mi experiencia ha sido intensa yo entré el 2018 a la universidad y tuve que vivir bastantes fenómenos dentro de mi trayectoria en un momento a otro hubo un estallido después ocurrió el periodo de pandemia y ahora estoy aquí haciendo la práctica lo cual igual fue bastante desafiante el pari es el programa de apoyos y recursos para la inclusión que tiene como objetivo entregar apoyo a los estudiantes que presentan algún grado de discapacidad o dificultad del aprendizaje el pari me acompañó en todo este proceso facilitó mucho mi estadía que la universidad la coordinación con los profesores entregarme el apoyo necesario brindarme de instancias y oportunidades para hablar acerca de la inclusión de lo que es la discapacidad trabajar en mi persona mi desarrollo personal es un es un programa que existe en el que existe mucha vocación y mucha calidad humana y mucha empatía entonces todo su trabajo va orientado a eso a ayudar a los estudiantes en acompañarlos en hacer que este espacio dentro de la universidad sea lo más confortable posible y lo más inclusivo yo creo que el mayor aporte y que en realidad me va muy ligado a mi realidad ya mi experiencia tiene que ver con la inclusión porque la universidad católica del maule también es una de las más inclusivas a nivel nacional tiene muchísimos estudiantes hasta el momento con el que presentan alguna discapacidad o dificultad del aprendizaje somos actualmente 85 estudiantes y que es un trabajo que es muy nuevo entonces que la universidad católica del maule está dejando una huella y está dejando historia en ese ámbito para mí hay que reconocerlo y hay que visibilizarlo